Con la determinación de no bajar la guardia en el objetivo de garantizar el orden y la paz en el proceso electoral, este miércoles tuvo lugar la novena sesión ordinaria de la Mesa de Gobernabilidad para el Seguimiento del Proceso Electoral, donde autoridades estatales, federales, electorales e institutos políticos revisaron las acciones implementadas. De acuerdo a un comunicado de prensa, el encuentro fue encabezado por el gobernador constitucional Silvano Urioles Conejo, acompañado del secretario de Gobierno, Pascual Sigala Paez. En la reunión se dio a conocer el avance de acciones acordadas en la sesión anterior para continuar generando condiciones de seguridad, certeza y orden durante las etapas que le restan al proceso electoral en las 10 regiones del Estado, además de analizar las zonas donde deben reforzarse las medidas. El titular del Ejecutivo Estatal afirmó que estas medidas han dado resultados importantes, por lo que se mantendrán hasta concluir la jornada electoral en la que se espera una alta participación ciudadana en esta fiesta de la democracia y sus posteriores fases. El gobernador Urioles Conejo aprovechó para externar sus condolencias ante el deceso de Javier Ureña Contreras, secretario del Ayuntamiento de Buenavista, y afirmó que se actuará sin descanso para dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Durante la reunión se dio a conocer que en los últimos días se han instalado 350 puntos de revisión de itinerantes en los 113 municipios, con un estado de fuerza de 6.000 elementos aproximadamente. Asimismo, fueron asignados grupos especiales para la custodia de material electoral en las 10 regiones de la entidad y otro tanto para atender las solicitudes de protección a candidatos y candidatas. Agencia Cuadralatín Grupo de Oro Presentó Presentó